Nuevo video, nuevo ejercicio, en este caso de esta integral que puedes observar acá. Te invito a que pauses el video antes de ver la explicación para que lo resuelvas por ti mismo, por ti misma. Y ahorita lo vamos a comparar. Hay varias maneras de llegar a la solución final, la verdad, pero lo importante es que tú decidas cuál es la que a ti te favorece y la que te hace sentir más cómodo o cómoda. Entonces, bueno, dale play, dale pausa ahí y listo. Ya, empecemos. Epsilon Academy, lo que aquí aprendes, no lo olvidas. Este ejercicio está interesantísimo porque ahí al final tienes una división acá. Entonces vamos a ver cómo es la resolución. En este caso, tenemos básicamente una división de dos veces el seno de x sobre el seno de 2x. Ya nosotros previamente en integrales pudimos ver que el seno de 2x y en trigonometría, es dos veces el seno de x por el coseno de x. Eso haría que esto automáticamente se convierta en la integral de 1 sobre el coseno de x de x. Eso haría que sea la integral de la secante. De hecho, vamos a escribirlo, mira. Si nosotros sustituimos allí lo que básicamente estamos teniendo acá, mira que 2 seno de x coseno de x sería nuestro denominador ahora completo, ¿ok? Y si ese que está allí es nuestro denominador completo, pues al final, muchachos, básicamente lo que está sucediendo es que se están cancelando, ¿cierto? El 2 con el 2 y el seno con el seno. Y mira que en el fondo, para nosotros, esto no es más que la integral de 1 sobre el coseno de x de x. ¿Y quién es 1 sobre el coseno de x de x? Tú estás muy claro que eso al final es lo mismo que la integral de la secante de x de x. Aquí voy a resolverlo desde acá, ¿ok? Aquí lo voy a resolver desde acá en este video. Atención a esto, por favor, que lo voy a resolver desde acá. La estrategia de resolución a partir de aquí. Y en otro video vamos a resolver otro ejercicio donde vamos a utilizar es desde acá. Vamos a colocar, por así decirlo, cosas que tienen que ver con tangente y secante aquí, que es un método diferente. Entonces, esto lo vamos a dejar para otro ejercicio. Nos vamos a dedicar por acá, que van a quedar hasta fracciones parciales, ¿ok? Entonces, en el fondo ya sabemos que sería la integral de la secante, pero nos dedicamos a esto que está aquí arriba. Recuerda que la meta de integración es como la ingeniería a la inversa. Nosotros estamos acostumbrados de ir de lo macro a lo simplificado. Pues aquí toca ir de lo simplificado a lo macro. ¿Te acuerdas? Aquellas demuestren la siguiente identidad trigonométrica. Y uno empezaba a simplificar, a desglosar, tututum, tututum. Hacíamos un proceso de reducción. Para poder integrar y que sea mucho más sencillo, hay que aplicarle la inversa. Hay que desglosarlos, por así decirlo. Entonces, en este caso, observa, por favor, que como estamos teniendo la integral de 1 sobre el coseno de x, esto, vamos a estirarlo un momentico así, vamos a colocar coseno al cuadrado, y para colocar allí coseno al cuadrado, arriba, deberíamos tener entonces coseno de x. Tú puedes cancelar coseno de x arriba y abajo, y te queda esto que está aquí arriba. ¿Sí o no? Bueno, ahora, ¿cuál es la intención final de esto realmente? Que nos quede para nosotros, muchachos, la integral de el coseno de x sobre quién? Mira esto, observa esto, no me parpadees, porque la idea es ir hacia afuera. Coseno al cuadrado de x, que yo sepa, es 1 menos el seno al cuadrado de x, y todo esto con un dx bello. ¿Esto como para qué? Ahí tú tienes 1 menos seno de x por 1 más seno de x. ¿Por qué? Porque eso es un producto notable, la diferencia de cuadrado. Y de allí, podríamos aplicar, si deseas, cambio de variable. ¿Por qué? Porque la derivada del seno es el coseno, y mira el coseno arriba, como estaría aquí. Y nos queda un polinomio, nos quedan fracciones parciales. Entonces mira como ese mecanismo, básicamente, ¿por qué? Porque la derivada del seno me da el coseno, entonces eso lo aprovechamos full. ¿Qué quiere decir? Que para nosotros esto sería entonces, la integral de quién? Detalla porfi, acá, de 1 más el seno de x por 1 menos el seno de x, y arriba tendríamos el coseno de x, y todo esto de x. Aquí vamos a aplicar entonces un cambio de variable. ¿Por qué? Porque al final te acabo de mencionar que si decimos que u es igual al seno de x, de u es igual a la derivada del seno de x, que es el coseno de x, de x. Y mira los coseno de x, de x, y tienes de u. ¿Cómo quedaría la integral en este caso? Muchachos, la integral quedaría así. Arriba es un 1, abajo quedaría un, de hecho ya está factorizado y todo. Podemos separarlo en fracciones parciales. 1 más u por 1 menos u de u. ¡Tatán! Fracciones parciales, resolvemos esto, devolvemos el cambio de variable y listo. De hecho hay unas operaciones interesantes allí de propiedades con logaritmo, pero ya al final, después de tener la resolución. Entonces vamos a enfocarnos ahorita, vamos a hacer una pausa aquí, vamos a enfocarnos ahorita en la resolución de esta parte. Hay que separar esto en fracciones parciales, por lo tanto voy a poner aquí fp, que vamos a hacer fracciones parciales. Y observa por favor, como son términos que ya están factorizados y no se repiten, pues en el fondo para nosotros sería solo colocar, como son términos lineales, no necesitamos que sean, o sea en el numerador es un coeficiente solo, un término independiente. Entonces sería 1 más u, y aquí 1 menos u, aquí colocamos a, aquí colocamos b. Y resolvemos esta expresión, esto es álgebra al final muchachos, ustedes están claros que esto es álgebra, ya vieron los videos conceptuales, ¿verdad? De fracciones parciales, los invito a que lo detallen con calma. Mira que del lado derecho tendríamos a que multiplica a 1 menos u más b, que multiplica a 1 más u. Y en los denominadores, 1 más u por 1 menos u, básicamente es lo que tenemos del lado izquierdo, ¿sí? Básicamente es lo que tenemos del lado izquierdo, y del lado derecho tenemos esta misma expresión. Ahora, recuerda que no es que se cancelan los denominadores, es que tú estás buscando una igualdad. Para que haya una igualdad, ya los denominadores son iguales, por lo tanto, la igualdad se cumple cuando los numeradores, que sería este, y el 1, que es del lado izquierdo, son iguales. Entonces, este 1 que está acá, es este 1 que está aquí abajito, y automáticamente a partir de allí, conseguimos quién sería, cuáles serían los valores de a y de b. Entonces, resolvemos esta cuestión. Vamos a hacer aquí una rayita vertical para separar y terminar de colocar aquí algunas cositas. Esto sería a menos a por u más b más b por u igual a 1. De allí, ¿qué podemos decir? Mira que u es la variable, y del lado derecho no hay variable, por lo tanto, el coeficiente de la variable debe ser 0. Entonces, mira que b u más a u debe dar 0. Y, por otro lado, cuando tú sumas a con b, tiene que darte 1. Entonces, mira que a más b debe ser igual a 1. Bueno, ¿qué números tú sumas y te dan 1? Y arriba también. Mira que, en el fondo, a nosotros nos queda una expresión que tenemos que desarrollar, por así decirlo. Ahora, hay un detallito que acabo de percatarme, que tengo un error, ¿ok? Cuidado allá arribita, porfa, que no es a u positivo, es negativo. Mira que sería b u positivo menos a u. Esto es lo más natural posible para que tú veas las cosas que se pueden ir presentando en el camino. Y yo sé que tú, en el fondo, ya te habías percatado de que, ey, eso no fue positivo, sino negativo. Bueno, ahí está. Listo, no te preocupes. Entonces, en ese caso, b u más a u nos tiene que dar 0. Y la suma de ellos, a más b, efectivamente tiene que ser 1. Entonces, de hecho, de la primera expresión, tú podrías decir que b menos a tiene que ser igual a 0. Muchachos, si b menos a tiene que ser igual a 0, pues b y a tienen que ser iguales, ¿ok? B y la a tienen que ser técnicamente iguales. Y mira que ahí tendríamos que si b y a son iguales, nos quedaría lo siguiente. De aquí, b igual a a. Y mira, por favor, que si la suma de a con b tiene que ser 1 y son dos valores iguales, pues a y b valen un medio cada uno. Y si no, pues despeja. De ahí, básicamente, al sustituir, te puede quedar b más b igual a 1. 2b igual a 1. Por lo tanto, b es igual a un medio. Significa que a también vale un medio. Ya tenemos entonces nuestros coeficientes para poder hacer la separación de fracciones parciales. Conclusión, esto que tú ves aquí arribita, vamos a bajar un poquitito acá, decimos la operación, las cuentas. Esto que tú ves acá arribita, este que está aquí, es equivalente como a es un medio y b también es un medio. Yo te sugiero de verdad que lo coloques así, mira. Yo te sugiero, la verdad, la verdad, la verdad, por notación, por facilidad, para que sea más factible, colocarlo aquí afuera. Un medio que multiplica a esto, más un medio que multiplica a todo esto. Es lo mismo. ¿Y eso para qué? Porque eso está dentro de una integral. Tú estás consciente que nosotros lo que estábamos buscando, yo te sugiero que lo hagas aparte, ¿ok? Tú estás consciente que lo que estábamos buscando nosotros era, atención, la integral de esto y ahí eso tenía un du, así espectacular. Pues básicamente para nosotros sería la integral de todo eso y como es una suma, míralo un medio, se está repitiendo por así decirlo. Y yo te sugeriría que las separes en dos integrales. Sería la integral de esta du, más la integral de esta también con su respectivo du. Si lo escribes en una sola, recuerda colocar corchetes, ¿ok? Recuerda, por ejemplo, colocar corchete a todo esto y colocar el du aparte y colocarle la integral al principio, para que la anotación sea el du es para cada, como es una suma de términos, para cada uno. Entonces, bueno, vamos a reescribir esto. El un medio de cada uno, la verdad, muchachos, saben que lo podemos sacar. Entonces, de aquí puedo borrar esto. De acá puedo quitar esto. Puedo quitar esto. Voy a colocar el un medio afuera para cada una de ellas, ¿ok? Para que sea como más fácil y práctico de interpretar. Entonces, observa, por favor. Sería la integral acá. Vamos a tratar de hacer una integral más decente. Un medio de esa integral. Y, por otro lado, tendríamos aquí el otro un medio, ¿de acuerdo? Un medio de esa otra integral. Así que puedes volver a hacer cambio variable o haces tu trabajo con los logaritmos, etc. Mira, por favor, que si tienes esa integral, tú puedes hacer otro cambio variable. Al final, esto es el logaritmo natural. Esto que está aquí me daría el logaritmo natural de u más 1 o 1 más u. Entonces, la otra tienes que estar pendiente con el negativo, ¿ok? Pilas con esta. Entonces, yo te sugeriría para ir paso a paso, step by step, en cada una de ellas, hacer las dos integrales por separado, de verdad. Para que tú te percates dónde están los detalles con los signos. Cuidadito, porque un signo hace que todo, todo, todo se modifique. Y no quisiera que te me caigas en una tontería, por así llamarle. Entonces, vamos a separar esto en dos integrales. Tú podrías decir que t es igual a 1 más u, ¿ok? De t es igual a de u. Mira que si derivas, la derivada de 1 es 0 y la derivada de u es 1. Entonces, de t es igual a de u. T sugeriría hacer esto porque así te percatas que aquí va a aparecer un negativo y necesitas ese negativo. Entonces, mira que básicamente es la integral de 1 sobre t de t. Y esto es, para nosotros, el logaritmo natural del valor absoluto de t, porque tienes que garantizar que t sea positivo para que pueda tener logaritmo natural. Y si devolvemos esto más c, obviamente, si devolvemos el cambio variable, esto sería el logaritmo natural, como te dije ahorita, de 1 más u más c. Mientras que la otra, ya lo viste, ¿cierto? Mientras que la otra, vamos a colocar esto aquí abajo, vamos a colocarle aquí a una raya separadora. La otra, cuando haces tu cambio de variable, puedes poner b, puedes poner la letra que tú quieras, tú estás consciente de eso. Vamos a colocar b es igual a 1 menos u, de b es igual a menos de u, porque la derivada de menos u es menos 1. Entonces, pilas ahí con esto. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a hacer el cambio de variable, te va a quedar básicamente de esta manera. Sería la integral de 1 sobre b, pero aquí sería menos de b, ¿ok? Y ese menos es mejor colocarlo afuerita, y sería menos esto. Y esta integral, mira cómo nos daría el resultado. Esto básicamente es menos el logaritmo natural de el valor absoluto de b más c. ¿Sí o no? De b más c. Conclusión, arriba nos está dando menos el logaritmo natural del valor absoluto, ¿ok? De 1 menos u. Cuidad y otra constante. Cuidadito por favor con los signos, con alguna tontería que nos vaya a hacer que pueda perjudicarnos, ¿de acuerdo? Entonces, ya sabemos cuál es cada una de las integrales. Voy a hacer un recuento hasta ahora, porque hemos hecho bastante. Qué pena la interrupción. La explicación se está poniendo buena, pero antes te quiero invitar a que cuando termines este video, ingreses a nuestra página web, epsilonacademy.com, y conozcas nuestro nuevo servicio, Epsilon Plus, con membresías mensuales que te traen contenido completamente exclusivo, clases en vivo, más aprendizaje y muchos más beneficios. Epsilon Plus es mucho más que una clase. Ahora sí, te dejo para que sigas aprendiendo así con nosotros. Entonces, observa. Primero, simplificamos esto, llevamos a que era la integral de 1 sobre coseno. En el caso de 1 sobre coseno, lo que hicimos fue, por ejemplo, aquí, multiplicamos por coseno arriba y abajo con la intención de separar a esto como 1 menos seno cuadrado. separamos acá como un producto notable. Hicimos el cambio de variable porque al final tengo aquí la derivada del seno, que es el coseno, y automáticamente el cambio de variable quedó a esto. Hicimos fracciones parciales, separamos eso en fracciones parciales, buscamos quiénes eran A y B. Al tener las fracciones parciales, que sería esta separación, la integral quedaría así. Y, por lo tanto, al separar y al resolver cada una de las integrales, mira que una es el logaritmo natural de 1 más u, y la otra es menos, ¿ok? Cuidado con este menos que tú ves acá. Por lo tanto, vamos a terminar de resolver esta partecita. Entonces voy a colocar aquí abajo. Ya vimos que una integral sería, entonces, el resultado de esta, un medio del logaritmo natural. Atención, por favor, ¿logaritmo natural de quién? De 1 más u, menos, porque el resultado de la otra integral vimos que era negativo, menos un medio del logaritmo natural de 1 menos u. ¿Ok? Y a esto obviamente le sumamos una constante. De aquí en adelante hay que tener un chilín de cuidado, la verdad, chilincito de cuidado, porque mira que tenemos el un medio como factor que se repite, y aquí tenemos un logaritmo natural, logaritmo natural, y se están restando, por lo tanto, podemos simplificar esa expresión. Entonces, atención, por favor. Aquí, para que vaya quedando con más claridad el asunto, esto es lo mismo que escribir un medio del logaritmo natural de un valor absoluto, donde hay una división de dos términos. ¿De quién? De 1 más u, sobre 1 menos u, y a esto le sumamos una constante. Hasta aquí, genial. ¿Te acuerdas quién era u? U era el seno. Mira que aquí arriba en el cambio de variable dijimos que u era el seno de x, hay que devolver el cambio de variable porque estamos resolviendo esa quinta integral, que es la de 1 sobre el coseno de x, que es lo mismo que la integral de la secante. Estamos resolviendo la integral de la secante por este mecanismo que son fracciones parciales. Ahora, para ir con más detalles, devolvemos el cambio de variable u, recuerda que era igual al seno de x, por lo tanto, esto que está aquí, nos estaría quedando nosotros de la siguiente manera. Vamos a separar esto un poquito para acá, vamos a colocar esto un poquito más allá, y te vas a percatar que trigonométricamente, atención, trigonométricamente lo vamos a poder reescribir. Esto es seno de x, y uno menos seno de x. ¿Cómo así que trigonométricamente lo vamos a poder reescribir? ¿A qué te refieres? Puedes estar preguntándote. Que la expresión que está ahí adentro, uno más seno de x y uno menos seno de x, tú la puedes transformar. Ya, eso hasta ahí está bien la verdad, hasta ahí está bien, pero en libros, en cualquier otro lado, te piden reescribirlo lo más simplificado posible. Entonces, observa por favor que esa expresión que está allí, yo me la voy a traer para acá. Ahorita vamos a regresar hasta allá. Mira que esta expresión que está aquí, básicamente tú podrías multiplicar por el uno menos seno arriba y abajo, ¿ok? Mira que si tienes uno menos seno de x arriba, y uno menos seno de x abajo, multiplicando por lo mismo, básicamente, ¿qué estamos teniendo? Arriba, una, en el fondo estamos teniendo la suma por la diferencia, y abajo tenemos el cuadrado de una diferencia. Ya tú escoges cómo representarlo, cómo plasmarlo allí, para ver qué tal te da. Lo otro que puedes hacer es multiplicar también por otra expresión. Ya tú, ya tú escoges. Pero, como ahorita nosotros lo que vamos a hacer es, eh, buscar simplificar, la verdad, la que nos permitiría que quede simplificado, es multiplicar en el numerador, por uno más seno, y en el denominador por uno más seno también. ¿Por qué? Porque para nosotros, en el denominador, es más rentable, que nos quede ya de una vez, observa, si hacemos el uno más seno arriba y abajo, en el de abajo ya nos estaría quedando, para nosotros sencillito, 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 la diferencia por la suma, que eso es uno menos seno al cuadrado, y lo podemos simplificar como coseno al cuadrado de una. Mientras que si hubiésemos multiplicado por uno menos seno arriba y abajo, nos hubiese quedado el cuadrado de una suma, y que es glosar en un trinómico y que fastidio. Entonces es mejor dejarlo así. Y el otro, nos quedaría uno más seno de x, todo elevado al cuadrado. Entonces, detalla porfa, que fue por estrategia de simplificación. Bueno, en el fondo llamado también simplicidad. Entonces, para nosotros quedaría esta misma expresión que tú ves acá, solo que en el denominador, mira, esto es el coseno al cuadrado de x, y detalla esto, este factor importante. Arriba y abajo están elevados al cuadrado. Entonces tú podrías representar esto, como que bueno, si arriba y abajo están elevados al cuadrado, le quitamos aquí esta belleza, este cuadrado de arriba, quitamos este cuadrado en la parte de abajo, y es como si todo esto estuviese elevado al cuadrado. Si eso es así, si eso es así, ¿para nosotros qué podríamos decir? Que eso es uno sobre el coseno de x más el seno de x sobre el coseno de x, todo esto elevado al cuadrado. Y si esto es así, atención por favor, si esto es así, pues en el fondo esto es la secante de x más la tangente de x, vamos a poner así, tan de x elevado al cuadrado. Bonito. Obviamente es demasiado elegante, y este video va a tardar todo esto, porque estamos haciéndolo con todo el detalle del mundo. Ahora, ya vimos que 1 más seno sobre 1 menos seno es esto, secante más tangente al cuadrado. ¿Para qué funciona eso? Te preguntarás. Observa, por favor. Si eso es así, pues básicamente lo que nosotros estamos teniendo es que aquí adentro, observa porfis, porfis, aquí adentro tendríamos lo siguiente, la secante de x más la tangente de x elevada al cuadrado. Pero, por propiedades de los logaritmos, este cuadrado que está aquí, este cuadrado que te voy a resaltar un momentito, mira, este cuadrado que está acá, es lo mismo que lo coloquemos por fuera, ¿ok? Es lo mismo que lo coloquemos por fuera del bello y precioso valor absoluto, de hecho ya estamos garantizando que al elevarlo al cuadrado va a ser positivo, pero, es lo mismo que lo coloques aquí afuera. Y por propiedades de los logaritmos, ese cuadrado, puedes colocarlo aquí atrás multiplicando. Y como puedes colocarlo allá multiplicando, ¡qué belleza de ejercicio! ¡Qué belleza integral! Repasamos miles de cosas. ¿Adivina qué? Si pasamos por allá multiplicando, 2 por 1 medio se anulan y nos quedaría el logaritmo natural, logaritmo natural de nuestro valor absoluto de la secante de x más la tangente de x más c. Y de esa manera, hemos llegado al final del ejercicio, ahora sí. Así es que se representan los libros, tú buscas la integral de la secante y llegan a esto. ¿De dónde sale? Mira por este mecanismo, cómo llegamos hasta allá. Entonces te invito a que veas el video pausado, que vayas haciendo el seguimiento, que vayas haciendo todo el trabajo poco a poco, paso a paso. Entonces te voy a hacer el resumen, el resultado, mejor dicho, te voy a colocar el resultado así. Esta integral es lo mismo a que nos hayan preguntado a nosotros, esta integral que está aquí. Y en este video, lo resolvimos por acá, y no por la estrategia de la secante de x, que lo vamos a explicar en otro video, que, te digo una vez, es mucho más directo. Mucho más directo, solo que aquí lo quise hacer así, para que lo vayas practicando y profundizando. Y esto es lo mismo que la integral de la secante de x, de x, ¿ok? Y nuestro bello y precioso resultado, reorganicemos esto para que nos quede allí el espacio, que así cerramos entonces nuestro video, nuestro ejercicio, la explicación. Espero que de verdad te esté gustando, espero que de verdad hayas entendido. Cualquier cosita sabes que estamos atentos para ti, en todos nuestros canales y nuestros medios de comunicación, para que podamos respaldar cualquier inquietud que tengas, es básicamente esta integral que está acá. No importa cómo la hayas hecho, cómo la hayas pensado, cómo la hayas resuelto, mira que para nosotros, es igual al logaritmo natural de la secante más la tangente. Es decir que para nosotros, people, espero que esto haya sido de su agrado, hemos llegado al final de nuestro ejercicio. ¡Cling! Chao, chao. Epsilon Academy, lo que aquí aprendes, no lo olvidas.